Los Sardukar, las legiones del emperador Padishah, son la fuerza militar más temida en todo el universo conocido de Dún. Las condiciones extremas de su entrenamiento y la mano de hierro que los ha imbuido de fervor imperial los convierten en un enemigo tenaz, leal y casi imposible de someter. En las crónicas de hoy vamos a repasar todo lo que sabemos sobre su origen, habilidades, jerarquía y adiestramiento. ¿Estáis listos para este viaje a Arrakis? Pues subid a bordo, tomad vuestra ración de especia y comenzamos. Para entender cómo funcionan los Sardukar, se hace imprescindible conocer Salusa Secundus, el planeta que los ha convertido en lo que son y por tanto merece la pena hacer un breve repaso por su historia. En el origen, Salusa Secundus era un planeta fértil, aunque su vida en él no era sencilla. Cuando llegaron los primeros colonos, el clima del planeta era uno de los más extremos, teniendo a menudo grandes sequías y luego lluvias torrenciales sobre cortos periodos de tiempo. Asimismo, podía cambiar rápidamente del calor intenso al frío extremo y si querían sobrevivir, aquellos primeros colonos tuvieron que compartir territorio con la fauna salvaje, de la cual destacaban el infame toro Salusano y el Tigre de Laza, entre los más terroríficos. Fue precisamente la adaptación a aquel entorno hostil, junto con la organización por clanes y su misteriosa religión guerrera, lo que los convirtió en un pueblo lleno de rabia y carente de miedo, capaz de sobrevivir en las condiciones más extremas. Pronto se hizo indispensable establecer una nueva forma de gobierno, un sistema que en un principio estuvo formado por muchas familias y clanes con títulos hereditarios, hasta que finalmente fueron unificados bajo el mando de un líder que les llevaría a su juicio a la supremacía de todo el universo conocido. Y de aquella nueva sociedad surgiría una curtida fuerza militar unificada, los Sardokar. La presencia de Salus a Secundus cobraría especial relevancia unos 11.000 años antes de los sucesos de Dún, durante la denominada Era de los Titanes, cuando las máquinas pensantes tomaron el control del imperio y los humanos libres de 10.000 sistemas se unieron bajo la Liga de los Nobles. Perseguidos por los Titanes con sus computadoras y la inteligencia artificial, la Liga de los Nobles encontró refugio en Salus a Secundus, convirtiéndose así en la base de operaciones principal, desde la cual ofrecerían a sus opresores una formidable resistencia. Tras consolidar su poder, los Titanes dividieron el universo en pequeños feudos y se instalaron como dictadores, gobernando con brutal y cruel eficiencia. Y más adelante, con el ascenso de los Cimex, liderados por la inteligencia artificial, Omnius, estalló la Jihad Batleriana. Las máquinas atacaron Salus a Secundus en incontables ocasiones, pero la Liga siguió resistiendo, hasta que su victoria obtenida en la Batalla de Corrin, puso fin al dominio de la inteligencia artificial. Entonces, la Casa Batler de Salus a Secundus, cuyas hazañas hicieron que la Jihad Batleriana llevara su nombre, pasó a llamarse la Casa Corrino, en honor al lugar donde aconteció el legendario enfrentamiento. Y con este nuevo apellido, fueron nombrados líderes supremos del nuevo imperio, siendo Faikan Corrino el primer emperador pádisha de la dinastía. Salus a Secundus sería la capital del imperio pádisha durante siglos, hasta que el emperador Hasik Corrino III trasladó el trono imperial a Caitein, tras un ataque con armas atómicas producido por la Casa Tantor. Sin embargo, Hasik logró sacar provecho de la catástrofe al convertir el devastado planeta de Salus a Secundus en una prisión. El ataque hizo, aún más si cabe, que el entorno de Salus a Secundus fuera más duro y hostil. Y con el guante de acero adecuado, fue el caldo de cultivo perfecto para formar a la unidad militar de élite del emperador, los Ardokar Imperiales. La ciudad principal del planeta Prisión es Cimia, en su día una gloriosa y noble ciudad rodeada de vegetación y donde la cultura rezumaba de cada edificio. Ahora es un yermo estéril que alberga el único puerto espacial del planeta. Allí llega a los prisioneros que son condenados a cadena perpetua y conforman la mayor parte de la población del planeta. Ahora bien, ¿cómo solo Sardukar? Estas legiones son consideradas la mejor fuerza militar del imperio, solo igualada por los Fedai King de los Fremen, con unas habilidades cuerpo a cuerpo, que están al nivel de una acólita de la Bene Gesserit y cuyo dominio de la espada solo puede rivalizar con los maestros espadachines de Jinad, como era el caso de Danka Naidaho. Un Sardukar solo puede suponer un reto para 10 mercenarios militares ordinarios del Landsraad. De hecho, en el asalto del palacio de Arrakin, que tiene lugar en la primera película de Dún, los Harkonnen solo habían contado con una legión Sardukar de 10 brigadas. Pero una vez que tomaron el control, el varón Vladimir Harkonnen sabía que, pese a que hubiera una única legión en todo el planeta de Dún, era perfectamente capaz de vencer a toda su fuerza militar allí desplegada. Las condiciones de su entrenamiento son tan extremas que muchos mueren sin haberlo concluido. Quienes lo concluyen con éxito adquieren unas habilidades marciales sin parangón y guardan una lealtad inquebrantable al trono del león. Son fanáticos y desprenden un aire de brutalidad, dureza y arrogancia. De ellos obtienen tal grado de lealtad gracias a la convicción de su propia superioridad, el espíritu de las penalidades sufridas en común y al fervor de una religión guerrera que tiene una raíz milenaria. Si bien es cierto que no se ha escrito en las novelas nada sobre esos rituales de sangre que vemos en la película de Villeneuve, el hermetismo en torno al planeta prisión del emperador y la descripción como un lugar infernal nos llevan a pensar que un escenario así bien podría haber tenido lugar allí. Tal es el temor que las casas del Lansrad le tienen a las legiones Sardukar que el propio emperador, su comandante en jefe, raramente aparece en público con otro atuendo que un uniforme Sardukar y un yelmo de Burseg negro con el león imperial en oro en su cimera. El uniforme era un desafiante recuerdo a las casas del Lansrad de cuál era la fuente de su poder. Aunque ciertamente los Sardukar tienen un uniforme de batalla oficial, durante sus operaciones en Arrakis casi siempre fueron vestidos con uniformes Harkonnen para evitar mostrar abiertamente que el emperador era el verdadero artífice del complot contra los Atreides. Sobre los uniformes oficiales tenemos una descripción al final de la novela Dune o al menos del uniforme Sardukar del emperador, del que se dice que era gris con franjas de oro y plata. Quizá este sea el uniforme de los oficiales, pero en la película y en la guía del juego de rol Dune Aventuras del Imperio, que ha sido aprobada por Brian Herbert, los uniformes de batalla se describen de color blanco. Estos están equipados según la necesidad con casco, espada, daga, arma de mano, cuchillos arrojadizos y escudo personal, así como una gran variedad de armas ocultas que van desde el hilo de Shiga camuflado en el pelo hasta venenos, agujas, armas escondidas en los dedos o dientes falsos. Su arma favorita es la espada y sus trajes de batalla nunca incluyen vaina, ya que jamás la enfundan. En la misma guía se dice que los Sardukar también están entrenados en operaciones encubiertas, dominando el uso del disfraz, la infiltración, la guerra psicológica y el pilotaje. Y pese a que utilizan otro uniforme, tienen un distintivo estilo de lucha basado en el trabajo en equipo, que los hacen fácilmente reconocibles cuando se despliegan en combate. Así fue como en la novela, Paul Atreides supo con toda certeza que pese a los uniformes Harkonnen que usaban, la mano de hierro del emperador estaba golpeando directamente a la casa Atreides. En cuanto a su jerarquía, podemos establecer el sistema de rango de la siguiente manera, de mayor a menor. En la cabeza está el emperador, que es el comandante en jefe de todos. Por debajo de él tenemos los Bursegs, que hacen la función de comandante general, en ocasiones abarcando el gobierno de una fuerza planetaria completa. Luego está el Kaid, cuyas tareas consisten principalmente en tratar con los civiles y ejerce como gobernador militar de todo un distrito planetario. En menor grado tenemos el Bashar, a menudo también llamado Coronel Bashar, un rango creado para los gobernadores militares de los subdistritos planetarios. Por debajo ya tendríamos los rangos de Coronel, Bator, Levenbrecht, Capitán y por último el Soldado Raso. Sobre su trama en la primera novela de Dune, solo diremos que, pese a su reputación como fuerza de élite, su comandante en jefe, el Emperador, comete dos errores fundamentales al enviar su fuerza militar a Arrakis. Uno, subestimar a un enemigo como los Fremen, a quienes consideran meros salvajes del desierto, muy inferiores a sus Ardukar. Y dos, atacar desconociendo por completo no solo sus habilidades de combate, sino su número de efectivos, que jamás figuró en los registros imperiales. Por tanto, el exceso de confianza y la arrogancia son, con toda seguridad, el talón de Aquiles del Emperador y por extensión a estas legiones, que con la llegada de Pol Atreides a Arrakis, se verán en serios apuros por primera vez en su larga historia. Y con esto concluimos este repaso rápido por el lore de los Ardukar de Dune. Recordad que tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de esta formidable saga. Y si te ha gustado, dale a Me Gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para más contenido de Dune. Gracias por ver el video.